Música Queridos amigos, salve María, soy el padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio. Vamos a iniciar la novena a Nuestra Señora de la Purificación Ocandelaria, que es el día 2 de febrero, y que coincide admirablemente con la aparición de la Virgen del Buen Suceso. Tenemos una imagen de esta vocación aquí junto a nosotros, y vamos a pedir gracias y bendiciones abundantísimas para todos ustedes, para nosotros. Encomendemos a todas nuestras familias, parientes, amigos. Les recomiendo que si no han descargado todavía la novena, vamos a colocar aquí el enlace para que lo descarguen enseguida y puedan acompañarnos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración preparatoria Oh Virgen María, Madre de la Candelaria, en el templo presentas a Jesús, Cordero sin mancha. Te purificas según la ley, aunque eres Virgen Inmaculada. En tus manos llevas un sirio, que ni la noche ni el tiempo apagan, la luz divina de tu Hijo que resucitará. Míranos, oh Virgen María, Madre de la Candelaria, confirma la luz de nuestra fe que vacila, y renueva nuestra débil esperanza. Aviva en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Consuela a los tristes y afligidos. Da justicia y libertad a nuestra patria, y condúcenos en la alegría hasta el hogar de la Santísima Trinidad. Día noveno Tu humildad, oh Virgen Purísima, purificó al mundo, nos redimió de la esclavitud del demonio, y nos abrió las puertas del cielo. No nos dejes perecer, dirige nuestros pasos al cielo, amparanos en todo instante, y concédenos que, purificada nuestra alma con la sangre del Cordero, cuando se desprenda de nuestro cuerpo, sea presentada por Ti en la presencia de Dios, para que sea admitida en la gloria. Amén. Pidamos a la Santísima Virgen la gracia de la conversión, que nosotros cambiemos de vida y caminemos rumbo a la santidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De Dios tan querida eres, oh Virgen María, sé nuestro amparo en la vida, y en la muerte nuestra guía. Oración final para todos los días. Oh Virgen de la Candelaria, te damos gracias, Madre y Señora nuestra. Conscientes de nuestras debilidades, acudimos a Ti. Somos Tus hijos y nos ponemos en Tus manos. Haz que con Tu poderosa intercesión sea concedido lo que solicitamos, y no nos dejes sin Tu amparo y maternal cuidado para que nos eduques, y logres hacer de nosotros verdaderos hijos de Dios. Amada Virgen de la Candelaria, haz que también nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, y así Tú puedas entregarlo a Dios. Amén. El Señor esté con ustedes y con Tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.